Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura un instante en su vientre Sabía que me amaba antes de hacer Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba, asustaba en sus brazos Me arrollaba en su pecho y me hacía por mí Y ahora que ha pasado el tiempo que he vivido tantas Que puedo entender Que he tenido mil amores y nada contara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma a su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sube si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que pueda existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Ritmo, pasión y sentimiento Para todas las mujeres del mundo Amor, amor Miguel Ángel, para vos Hoy te veo cansada tal vez por los años Pero veo en tus ojos que aún crece el amor Y si hago algo mal nunca falta un regaño Para ti soy el niño que nunca creció Y ahora que ha pasado el tiempo que he vivido tantas Que puedo entender Que he tenido mil amores y nada contara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma a su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sube si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que pueda existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Y este tema Más dedicado Para todos aquellos que están privados A su libertad De parte de inmigrantes Amor, amor Amor de madre